Este es un informe especial Mucha atención, mucha atención, 10 de la mañana con 57 minutos, mucha atención a este informe especial, mucha atención Nos trasladamos de inmediato a Puerto Lempira, nuestro compañero Oscar López Nos da a conocer la llegada de los ataúdes para nuestros compatriotas que han perecido en este naufragio Adelante Oscar Muchas gracias licenciada Ariela Cáceres, auditorio de HCH Televisión Digital En efecto, estamos en vivo desde Puerto Lempira, desde La Mosquitia En estos momentos, una aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña ha trasladado los féretros o los ataúdes Con los cuales serán utilizados para poder darle cristiana sepultura a esos hondureños que lamentablemente han perdido la vida en las últimas horas Me acompaña la gobernadora Gobernadora, ¿cuántos ataúdes vienen en esta aeronave? En esta aeronave vienen 12 ataúdes y viene una segunda aeronave con el resto de los ataúdes ¿Cuál será el ejercicio en estos momentos? ¿Está el equipo de las Fuerzas Armadas prestos para bajarlos y trasladarlos a dónde? Está el equipo de las Fuerzas Armadas y el equipo de vida mejor Ahorita los trasladamos al muelle Del muelle los embarcamos en una lancha y de la lancha van hacia la base naval de Caratasca Allá ya hay un equipo de médicos, gobernadora, que están haciendo los análisis correspondientes para los sobrevivientes de esta tragedia Y también están equipos de médicos forenses Exactamente, ya tenemos el equipo que partió desde esta mañana A esperar todavía a los náufragos que no han llegado a la base naval ¿Se maneja también que estarían llegando unos ministros acá? Creo que viene un vuelo ahorita, ¿no? Con el equipo de médicos y el ministro Lisandro Excelente, muchas gracias La gobernadora política, gracias a Dios, en estos momentos Encabezando el equipo que está desarrollando los trabajos Para poder darle cristiana sepultura en estos momentos Equipos de la Fuerza de Tarea Policarpo Paz Así como elementos de la Secretaría de Seguridad Están descargando los ataúdes procedentes de la capital de la República, Tegucigalpa Aproximadamente como una hora y media Duró el vuelo hasta acá, hasta el sector de, gracias a Dios, La Mosquitia Y en esta oportunidad ya han llegado varios vehículos Hay vehículos de las Fuerzas Armadas Así como vehículos particulares Los cuales serán los responsables de trasladar estos ataúdes Hasta el muelle municipal Y ahí, vía marítima, poder trasladarlos hasta la... Este es un informe especial Este es un informe especial Este es un informe especial En estos momentos se está desarrollando Se está desarrollando Y es cuando están bajando los ataúdes Continuamos en esta transmisión totalmente en vivo Desde acá, desde La Mosquitia Elementos policiales Una situación muy difícil, amigo La que se vive en estos momentos ¿Cómo puede analizar usted esta tragedia que ha pasado? Bueno, no hay palabras para poder describir Una enorme cantidad de familias que han quedado enlutadas en estos momentos Ya llegaron diferentes personas que aprovecharán esta aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña Para poder trasladarse hasta Tegucigalpa Estarían viajando varias personas que están acá Estarían viajando a la capital de la República, Tegucigalpa Aprovechando el vuelo Aprovechando el vuelo Ya se sacó la respectiva lista Se habla de que son 12 los ataúdes que están llegando en esta aeronave Y que podrían estar llegando más En otra aeronave que aterrizaría en otro sector En estos momentos se utilizan también vehículos pick-up Para poder moverlos La población de La Mosquitia se ha solidarizado con esta situación Ha conmovido todo un país Este hecho, esta enorme cantidad de compatriotas Que lamentablemente han perdido la vida Ha generado una tristeza en masas Acá el ambiente es muy triste Una situación muy complicada Con los vecinos de La Mosquitia Todos están muy tristes Conmovidos y concernados por esta situación Donde familiares, amigos Todos conocían a los buzos Que lamentablemente perecieron Y en esta oportunidad todos se han sumado Para poder decir presente Y poder ayudar en lo que sea Ya sea para trasladarlos En sus vehículos privados O poder ayudar a cargar los ataúdes En esta oportunidad Está finalizando ya la descarga de ataúdes Acá en la aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña Creo que ya está finalizando Por acá Mayor Rodríguez con nosotros Por acá De aquí se van a trasladar esto A el muelle municipal Así es Ahorita se están trasladando En coordinación con la señora gobernadora Se están trasladando los ataúdes Al muelle municipal Una situación muy complicada Se han involucrado Todas las Fuerzas Armadas Apostadas acá en Gracias a Dios Para poder hacerle frente A esta situación de emergencia Sí Efectivamente Para eso estamos Para servir al pueblo En lo que refiere A todo tipo de emergencia Para más Para ahondar En las declaraciones Se puede entrevistar Al señor comandante De la Fuerza de Tarea Mi coronel Matute Que él tiene La autorización Para hacer las declaraciones Muchas gracias Con nosotros Un elemento de las Fuerzas Armadas Un oficial de las Fuerzas Armadas En estos momentos Ya pues se están trasladando Se estaría retirando la aeronave Y en estos momentos Los vehículos De la Fuerza de Tarea Policarpo Paz Ya pues ya llevan Los diferentes ataúdes Totalmente nuevos Listos para llevarlos Hasta la base Naval de Caratasca Y posteriormente Entregarlos A los familiares Dolientes En esta oportunidad Nosotros nos estaremos Trasladando Para hacer La cobertura correspondiente Al momento que puedan Ser entregados Y al momento que pueda Llegar Estos ataúdes Hasta el sector Licenciada Ariela Cáceres Si no hay consultas Con este contacto informativo Yo me muevo Para otro sector Para ampliar Este informe Y esta cobertura especial Que realiza HCH Televisión Digital Desde la Mosquitia Hondureña Vuelvo con ustedes T Petit Y esta cobertura especial Gracias.